hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de Pro Evolution Soccer 2016 bien estamos aquí en esto que es MyClub hoy les estaré traiendo partidos de divisiones en línea lo que serían dos partidos como siempre las jugadas las mejores jugadas y los goles de esos dos partidos pero bueno antes de pasar con un vídeo del día de hoy quería mandar saludos a algunos de ustedes ya que me lo han pedido y en esta ocasión los saludos son para José Carrasco para Eber Canov y para Sebastián así que un saludo muy especial para ustedes amigos y también si alguien más quiere un saludo solo dejemos los comentarios yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo en el próximo vídeo de Pro Evolution y bien como podrán ver aquí está el equipo que estaré usando para los dos partidos en línea del día de hoy he metido a Balotelli porque si este era el otro jugador que yo tenía aparte de Lukaku entonces pues que me funcionaba bastante bien entonces pues le voy a meter para darle como un descanso a Lukaku porque se me cansa como sólo él juega todos los partidos pero bueno esta es la plantilla que estaré usando que sólo quería mostrárselas como siempre por lo que quieren verla y todo eso el equipo titular el que más uso como siempre y bueno vamos a pasar entonces si recordarán estaba en la división 3 lastimosamente descendí y me tocó volver estaba en división 2 antes entonces pues tenía que volver a lograr lo que sería el ascenso a la división 2 y como podrán ver aquí está en me he pasado la división 3 invicto he ganado los 7 partidos y un empate lo cual me suman 22 puntos y he logrado el ascenso a división 2 invicto ya me es la segunda vez que logro un ascenso invicto ya que la división 4 me la pasé invicto también para lograr el ascenso a la tercera y bueno entonces ahora sí estaríamos listos una vez más para empezar una nueva oportunidad en la división 2 recordemos que descendí de división 2 lastimosamente me costó muchísimo en esta división no tuve el nivel necesario para poder lograr el ascenso a primera división que es el objetivo de esta serie pero bueno vamos a ascender entonces de inmediato a lo que sería la división 2 porque ya logré el objetivo en esta división 3 pasamos a la siguiente temporada claro que sí finalizar la temporada incluso 20 por hora de conversar claro que sí perfecto y así es como logramos lo que sería en el ascenso a segunda división invicto perfecto ahí está muy difícil esta división 2 creo que es la más complicada lograr el ascenso a la segunda división si la segunda edición está más complicada lograr el ascenso a primera división obviamente tiene que es lo más difícil así que ese es mi objetivo vamos a ver ya sabrán que son 24 puntos los que me piden es una barbaridad tengo que ganar 8 partidos de los días que me dan así que no está bastante complicado es un reto muy difícil la verdad pero como siempre yo no me voy a dar por vencido y lo voy a intentar mi objetivo es llegar a primera división antes de que salga el pez 2017 y bueno ahora sí sin más preámbulo entonces voy a pasar a lo que sería con los dos partidos del día de hoy lo voy a dejar entonces con lo que serían las jugadas y los goles de esos dos partidos así que como siempre espero que lo disfruten un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro señoras y señores los saludo a mariano clóz y a mi lado el señor fernando niembro un saludo a todos cómo estás mariano qué felicidad qué expectativa un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos no consiguen llegar a la área y pierden el balón estos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival ese fue muy buen disparo marquicia enorme pase le va a pegar la toco justo marquicia otra vez firme la defensa hoy están tremendos anda al centro tremendo cabezazo gol 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 que bien le pegó ah bueno más que tirar el centro se sacó la pelota de Encina nos dejó mudos ese disparo de miembro grillito balotelli es un pase que rompe la defensa ibrahimovic pasó muy bien y sigue chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos intenta un pase al vacío linda chance de gol ahí está le pica al arco uno más señores otro gol más abre la defensa con un pase entre líneas el balón va al medio va gol extraordinario momento de definición cortó justito el pase Pirlo es cierto un disparo violentísimo pero no trajo complicaciones para el arquero Bunny Cross tiene un córner la va a meter en el área la pasa colazo gol acarició la pelota al final el arquero no tiene problemas suena el silbato y se termina el partido hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este encuentro señoras señores esto es River Plate contra Paris Saint Germain amigas amigos los saluda Mariano Cross y con todos ustedes el gran comentarista el señor Fernando Niembro hola Mariano una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones vamos a ver seguro un gran partido tira un pase largo al vacío Jerome Boateng lee bien la jugada y corta ese pase abre muy bien la defensa con este pase ahí está el cabezazo así se juega señores Cristiano Ronaldo es un jugador muy complicado de marcar los defensores hicieron lo que pudieron para sacarle la pelota y que no rematara tan fácilmente pero no lo consiguieron que gol señores esta es una verdadera demostración de coraje no creo que puedan perder mostró que tiene mucha fuerza una maniobra impresionante señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos Mariano estaban dormidos mientras seguían festejando su gol les empataron popa gran pase la recibe Cristiano Ronaldo se eleva y cabecea popa la juega profunda que bien se demarcó para recibirla por afuera pase al medio Cristiano Ronaldo nunca la da por perdida parecía que se iba a largar esa pelota le faltó el toque final nada más Pogba Sterling busca un compañero bueno ahí está hemos ganado el partido porque increíblemente se le ha caído la conexión al rival no me lo puedo creerme qué buena suerte la que estoy teniendo este rival tenía como 865 de rating tenía triple A no sé qué le pasó que se le cayó la conexión lastimosamente y me han dado el triunfo hemos empezado con mucha suerte esta división 2 dos victorias consecutivas el primer rival le gané 5 a 0 fácilmente tuve mucha suerte también así que bastante buena este inicio de segunda división yo creo que voy a tener que poner lo que serían todos los cuando me buscan rival voy a tener que ponerlo sin restricciones porque es que llevo como más de hora y media grabando por el motivo de que no me aparece rival es que es increíble Dios mío cuesta mucho que me salga rival por ahí 15 minutos 20 minutos para que me salga un rival y luego pues más lo que tengo que hacer el partido más eso es mucho tiempo yo creo que voy a tener que ponerlo sin restricciones no sé si estará bien así me pueden salir jugadores de todo tipo yo creo que voy a hacer así porque mucho tiempo sinceramente no puedo esperar pero bueno lo importante es que el día de hoy hemos empezado con dos victorias este rival lamentimosamente para él no sé qué le pasó se le cayó la conexión revisé su historial y estaba en primera división también tenía triple A en conexión al igual que yo pero bueno así es esto a veces se tiene suerte en ocasiones no así que de maravilla me ha ido lo que sería el día de hoy así que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado el video del día de hoy que es así denle suscríbase compártelo con sus amigos y en la descripción del video encontrarme en otras redes por si quiere echarles un vistazo también están mis redes sociales por si decidís irme ahí así que muchísimas gracias por el video cuídense mucho adiós ¡Gracias!